Mijos y mijas, ¿qué más puedes que me cuentan? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López y me encanta que andemos por aquí una vez más con el vídeo anterior que vi de los altos de Jalisco en el que nos hablaban de las mujeres hermosas de México que obviamente estoy segura de que esta es solamente una de las tantas zonas, de los tantos lugares que estoy segura que hay belleza de diferentes maneras porque es que la belleza es subjetiva, lo que para alguien puede ser una mujer divina para alguien más pues no así que los gustos para los gustos los colores, entonces debido a que vi ese vídeo dije pues tengo que ver más de los altos de Jalisco no solamente por la belleza de sus mujeres sino por la belleza de todo en general y esa es la razón por la que estamos aquí así que quiero que me acompañen a ver este vídeo y como siempre aquí en la descripción les dejo el link directo para que vayan, se suscriban y dejen su amor al canal al que reaccionamos porque gracias a ellos tenemos esta información al igual que dejen su amor por estos lares, ya saben cómo, con su like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y los espero en mis otras redes sociales ahora sí mijos, a lo que te truje chencha, nos fuimos esos altos de Jalisco, qué bonito con canción y todo México tiene una gran diversidad étnica y cultural cada región de nuestro país tiene sus propias tradiciones y características en gran medida fruto del mestizaje muestra de ello es la gente de la región de los altos en Jalisco son diferentes municipios tienen fama de ser guapos tener a las mujeres más hermosas con los ojos más bellos gente noble y trabajadora esta parte del estado se divide en dos los altos norte y alto sur la primera tiene como municipio sede a Lagos de Moreno y en ella sobresalen las fábricas de ropa, muebles, calzado, artículos metálicos, dulces y mermeladas algunos de los municipios de esta región tienen una actividad ganadera muy importante principalmente en la producción de lácteos los altos sur tienen como municipio sede a Tepatitlán de Morelos en general la región cuenta con la producción de tequila y el desarrollo de ganado y avícola de todo tienen de todo las costumbres me encantan el maguey soy tapatío me encanta, me encanta este canal los altos del norte que bonito y estos trajes son perfectos de estos mirad José Molino tremendas catedrales obviamente dinero eh dinero lo que vale esto y y y y ¡Ay, qué bonitos sombreros! ¡Una! ¡Es súper grande! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es eso? ¿Un tronco? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 es lo siguiente. En Colombia, que me imagino que también es así en México, por eso estoy haciendo la acotación o la comparación, es que uno puede ir al pueblito más pequeño, recóndito de Colombia, a donde sea el más pequeñito, las condiciones más precarias, no he dicho, piénsenlo como quieran, pero siempre en el centro va a tener una súper iglesia, una catedral, un templo, bueno, llámenlo como quieran. Y me parece muy curioso que justo cada vez que mostraban un municipio diferente, también lo mostraban pues estos templos o estas iglesias a las que obviamente sí se les invierte platica y dinerito. El resto puede estar re mal, pero que haya una iglesia y que haya una buena iglesia, ¿no? Es lo que se ha acostumbrado a hacer a través del tiempo. Y yo creo que esta fue la manera en como la corona española llegó a imponerse y a asegurarse de que ellos ahora eran los que mandaban en el terreno, ¿no? Acuérdense que antes estaba toda la parte de nuestras tribus indígenas y todas nuestras culturas prehispánicas, desde los incas, los mayas, los aztecas, dependiendo en qué zona estuviéramos hablando, pero venimos todos del mismo maíz, digo yo, y después pues vienen ya los españoles y pues imponen sus costumbres, como lo fue la religión. Y lo más importante era demarcar que ¡hey! Aquí estamos, aquí está la iglesia y esa es la razón por la cual en todos los pueblitos, así sea el más recóndito, hay una iglesia. Y también el tema de la virgen, que obviamente en Colombia hay ciertas zonas que veneran más la virgen que otras, pero siento que en México definitivamente el tema de la virgen es mucho más fuerte. Y no voy a empezar a hablar de si comparto o no comparto, de religión, aquí no. Es respetable cada quien que crea en lo que quiera, lo que lo haga mejor ser humano, está completamente bien. Sólo que quería hacer como esa acotación, porque me parece algo muy curioso y es que veíamos también tremendas catedrales, tremendas construcciones, entonces uno dice ¡ya! Entendí que es lo más característico de todas estas zonas. Y bueno, hablemos también de las costumbres. Por ahí vi una plaza de toros, cuéntenme. ¿Todavía se practica esta actividad en México? ¿Es todavía legal o definitivamente ya no? En Colombia, no. Que yo sepa, en la mayoría de zonas no es una actividad permitida, lo cual a mí me parece bien, porque pues eso para mí es crueldad animal. Insisto, cada quien con sus costumbres y como quieran ver las cosas, pero desde mi humilde opinión es una actividad cruel para los animales. Hablemos también de los gallos finos. Por ahí vi unos. Les cuento que en Colombia, Santander, que es donde yo nací, donde nació mi querida familia. Yo, acuérdense que mis dos papás son santandereanos, entonces yo tengo sangre 100% santandereana, pero crecí en Bogotá, por eso tengo mi acento bogotano o sol rola. El hecho es que como crecí con mi familia santandereana cuando iba a vacaciones y pues es la familia de uno, al fin del cabo. Ellos sí les gusta practicar este tema de los gallos finos y de las apuestas y de que crían y cuidan los gallos y los carean, así les llaman ellos, que es cuando los entrenan. Y desde muy pequeña asistía a las famosas galleras, que eso es una gritería, mejor dicho, como ustedes no tienen idea, gritan y gritan, ¡ay, que voy por este, que voy por el otro, y que no, 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 y que aquí! Es una gritería brutal. Obviamente con el tiempo pues entendí muchas cosas, no los culpo porque es el ambiente y las costumbres en las que ellos crecieron, en las que ellos viven, con lo que se entretienen, porque a veces en los pueblos no hay con qué más entretenerse, pero vuelvo e insisto, pues no lo comparto porque son seres vivos también. Pero bueno, cada quien. Yo qué puedo hacer, no es mi culpa. Por otro lado, vi carreras de caballos. Yo no sé en Colombia cuáles sean las zonas más fuertes donde se practique este deporte. Creo que siempre y cuando se trate con respeto al caballo, pues no tendría problema, pero desconozco esta parte. Nunca he ido a una carrera de caballos. Así que cuéntenme qué tan común es este tema de las carreras de caballo aquí en los altos de Jalisco y en las diferentes zonas de México en general. Ustedes déjenmelo saber porque eso también me genera curiosidad. Ahí veíamos mujeres muy lindas, muy bonitas, inclusive cuando se les daba la famosa rosa. Y es que en otro de los vídeos que vi antes explicaban cómo en algunos lugares, en algunos municipios, se tenía la costumbre de que en cierta fecha la mujer sale a la plaza y empieza a dar vueltas, obviamente ya muy arregladita, muy linda y soltera, cabe hacer la aclaración. Y el muchacho que le gusta, la muchacha, la niña, niña lo digo entre comillas, ¿no? Porque no pueden ser niños chiquitos, sino la muchacha, la sardina, llámenla como quieran, le da la rosita y como que le pica al ojo y le dice a ver qué, si es aquí, ¿me correspondes o no? Y pues dependiendo si la muchacha le recibe la rosa, es como está bien, me voy a dejar conquistar. Me parece algo bonito, me parece algo romántico y creo que es algo formal que le permite a uno ir a echarse un caldito de ojo, así que invítenme por allá a un municipio, de eso sí, yo doy vueltas a ver qué hay bueno por ahí. A ver si alguien me da la rosita o no me da la rosita. Me gusta, me gusta, me gustó mucho haber conocido más de cómo se ven estos municipios en los Altos de Jalisco y también de cómo la gente subsiste económicamente y de las actividades que realizan en este lugar. Así que a mí me ha gustado, ustedes déjenme saber en los comentarios las respuestas de las preguntitas que les hice y de su opinión en general, así que espero que también me puedan apoyar. Ustedes saben que es muy fácil por medio de like, que se suscriban a mi canal, que activen la campanita y recuerden que los espero en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. En todas estoy como Alexa López Col, ha llegado la hora de decir mi frase favorita, ustedes ya la conocen, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo vídeo. Chaito, chaito.